muy buenas exploradores y exploradoras aquí farolino el tipo de pino en un nuevo vídeo de whisper el tema estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top en esta ocasión nos vamos a enfrentar con un set que quiere venir a pegarse conmigo yo voy con cosecha a ver si no me pilla si se me pilla a poner pino vale está jugando súper agresivo luego cuando tengamos la que haremos un poquito mejor tenemos que intentar es que no nos pille ninguna ocasión es difícil pero se puede ahora hay mucho cuidado porque no tenemos llegan todavía al sí está bien ahora cuando venga a pillarse esto y hay perdida y tres niños perdonadme chicos quiero pillar alguna cosechita ya tengo la w vale deberías matarlo fácil vale está bien está bien lo hizo bien eh él lo hizo muy bien la verdad lo hizo muy bien no me lo esperaba sinceramente que estuviera tan rápido de dedos pero lo hizo bien he perdido muchísimo farm por tontería que tienen en la jungla un nunu uff no me gusta nada estar aquí contra un nunu pero tengo que pusear eh que si no él va a poder parmearse todo esto fácil está bien por lo menos que pierda algo de farm ¿no? eso sí pero lo ha hecho muy bien acaba de gankear en bot vale no lo había visto ¿qué tiempo tienes jugando? pues desde la season 3 llevo jugando a ver vamos a pillar esto vamos a pillar esto una poti y un ward está bien no tiene flash ni barrera así que está bien y está muy bien también que no ah bueno si se ha llevado si se ha llevado en el real se ha llevado una solo kill que raro ¿no? ah no se ha llevado una assist de esta vale vale mataba a Morgan está esperándome ahí con paciencia el Nautilus eso está muy bien vamos a baitearle vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale, eso es la realidad nada, muy bien de locos vale, vale eso le deja ahora totalmente destruido le deja totalmente destruido venga aquí sinceramente me ha dado muchísima ventaja ahora mi jungla, gracias a dios si ya hubiese farmeado bien sería una locura ahora solo tengo que mantener la ventaja es lo más sencillo en realidad en vez de tirarla por la basura es llevarte la ventaja esto le va a costar un montón pulsearlo a él así que vamos a pillarnos esto y volvemos para arriba es lo que os digo él si fuera listo aquí habría congelado la oleada y se habría dejado la oleada aquí pero está pulseando como un loco y no se da cuenta que no le va a dar tiempo a pulsearlo ¿cuántos años tienes jugando? jugando a LOL ya te lo he dicho y jugando en general pues desde que tengo 7 años un montón aquí lo que haremos será la veja técnica de Muhammad Ali este se va este se va cuidado vale parece como que le ha visto ¿no? yo creo que le ha visto creo que le ha visto lo malo es que tiene la ulti está bien tiene la ulti y la W así que es difícil tibiarle y eso ahora ya no tienes nada compañero ahora me me das menos miedo ahora me da miedo el ay ¿por qué te gastas eso? ¿por qué te gastas ahora eso? no sé si me estoy intentando baitear o qué pero vamos ahora ya tiene la W otra vez así que cuidadín me viene en uno vale Nasus ahí está bien está bien vale venga va 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 vamos bien cosechitas tengo ya 4 ese va a querer va a quedar ahora no tiene teleport si no me equivoco no tiene barrera me viene bien esta situación porque él va a tener ahora que pulsear hola estoy muerto bueno ha sido todo un poco un lucky quizás no todo un poco un lucky bueno mientras tanto mi equipo se hace un dragón aquí de gratis así que está bien vamos a pillar esto esto otro ward quitamos esto vale podía haberme salvado podía haberme salvado si lo hubiese jugado bien pero pensé que mataba a este tío ya sabéis lo que dicen yo creía y yo pensaba son amigos del tonto lava dragón de gratis dragón de gratis es good para mí siempre os lo digo si al final que tenga que venir el jungla ahí es bueno es bueno no sois el centro del universo no somos el centro del universo no somos el centro del universo ninguno así que lo que hay que hacer es pensar que todo lo que pasa en la partida es por algo así que si en este caso lo que ha pasado es que ha venido en uno a a fastidiarme pues no pasa nada me acabo de comer aquí un sándwich bastante interesante bastante interesante vale este está pillándose esto está bien nunca tenía haberme quedado ahí nunca tenía haberme quedado ahí este solo tiene que farmear y ya está vamos para arriba vale vale se me ha puesto la cara la partida un pelín en contra ahora yo también he sido un poquito lelo ahí ahí si Sánchez estuviese está un poquito más atento podríamos haber hecho cosas porque le hemos pingado vale ahí es aceptar de magia vamos a ver a quien le pegáis ahí si le pillas una pena una pena se ha gastado todo eso sí se ha gastado todo la verdad es que un set con barrera es algo que no se ve todos los días a ver si el Nunu me deja un poco en paz la verdad porque vive aquí arriba vive aquí arriba viene directo uy eso es que venía el Nunu si viene directo es que viene el Nunu 1000 de oro todavía me quedan 400 vale vamos a esperar a ver si este tío quiere pusear o no espera nada me quedo aquí solo necesito un poquito más de oro y ya me termino el diente Nashor vale Nashor se está soloquileando ah no con Nautilus ok creí que Nautilus iba a hacerse esto sinceramente madre mía me estás tomando el pelo ¿no bicho? el bicho este me toma el pelo que no venga ahora el set y me lo quite porque ya sería una mala suerte bastante interesante estamos bien está bien está bien 1900 de oro no pasa nada chicos la partida empezó bien luego se dio la vuelta yo he cometido ahí dos errores he tomado malas decisiones y cuando tomas malas decisiones pues la acabas pagando así que no pasa nada vámonos quedan 27 segundos para el Drake tengo el diente Nashor completado podemos tirar Heraldo en medio si queremos y luego ir al y luego ir al Drake sería una buena combinación así si el set se lleva algo nosotros podemos llevarnos más eso es bastante un lucky eso es bastante un lucky lo que acaba de pasar ahí vamos a ver Heraldo aquí con un poquito de suerte aquí me puedo llevar varias cosas vamos allá vale vale vamos a hacernos el Drake mientras tanto el Heraldo está abriéndoles un boquete vale 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 está bien venga 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 ha salido más o menos bien esto a pesar de que el dragón lógicamente se lo llevan ellos que tienen un 1 pero nosotros hemos hemos hecho bastante daño aquí podríamos haber tirado esta torre son 500 de oro son 500 de oro merece la pena morirme incluso ahí se ha columpiado nuestro compañero tengo 2000 de oro me voy a ir venga va voy a comprar esto esto es bastante power spike vamos 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 bn el bueno de su equipo es el el real eso es un poco meh porque ya sabéis que el real es un poco difícil de atrapar para timo pero bueno nada que no podamos no pueda ser nada que no pueda solucionar un par de buenas setas a ver si viene sánchez vale flash está bien estoy yendo estoy yendo pero me acuerdo vale buena cuidaos ahí vale ese blue es para chivo cuidado ahí dale al blue madre mía madre mía con la barrerita del shem madre mía con la barrerita no puedo hacer más bueno era complicado era complicado venga va 1700 de oro ahí había un pink lo he visto no os preocupéis vamos a romperlo no creo que vayan a venir a por mí creo que no vienen todos por aquí ok cuatro personas aquí podéis haceros eso lo tiraré a la oleada y me voy está bien eh o sea una torre tier 1 ha cambiado un varón es ultra worth it y no me voy a vaquear porque hay un drake aquí vale vale 13 segundos os voy a decir una cosa mis setas van a ser mucho más potentes si me vaqueo así que ahora mi equipo no tiene que morirse pillar esto y vamos a ver simplemente esperadme a ver si no se pelean a ver a esperar tengo setas en nada dos segundos vamos aquí vamos aquí vamos abajo vamos a poner uno menos mal que el nulo lo hizo mal menos mal porque podía haberse hecho ese dragón mil veces pero la gente no quiso mirarle este juega bien eh 5-3 además tiene ahí su support no van a pusear aquí mi equipo tiene que ir para allá voy a usar las setas para pusear ya que mi equipo está metiendo presión ahí pero está ahí vale aquí está Malzahar contra Malzahar no puedo ya os lo digo eh contra Malzahar no puedo ¿se está volviendo loco? ¿se está volviendo? venga te lo compro vale vamos a pillar esto hay que defender ahí eh 3 minutos para el Drake está bien está bien está bien si le meto la cuna puedo desmitear ya pero tiene el mordisco ¿no? tiene el mordisco dos minutos para el Drake vale tenemos que devolverle el favor a esta tía pero 1-8 y hemos comprobado que le gusta ir por el mapa poniendo y quitando visión así que vamos a ese flash es ultra yolo está bien está bien está bien no os calentáis compañeros están calentando que flipas podemos hacer el varón venga ¿qué? ¿what? nada eso no tiene ultias real con lo cual no debería ser un problema esto vale dragón en un minuto vamos a pusear el top y vamos lo dejaré en el slow push esto y nos vamos vamos a vender esto y voy a comprar esto venga está bien vale hay que hacer una trampa chicos hay que hacer una trampa aquí 23 segundos yo no puedo estar de front lane necesito estar detrás del nautilus siempre están yendo para el lado que no es he ido hacia el lado que no era ese dragón es suyo no podemos no tenemos smite y no merece la pena pelearse ahí así que voy a meter aquí un poquito de presión venga va ese dragón era suyo no pasa nada algunos se tienen que hacer está bien no está de más conseguir estas cositas de vez en cuando me van a venir todos por aquí me voy a quedar el invisible aquí corran ¿dónde tenían el ward? no lo sé no sé cómo me han visto la verdad no sé cómo me han visto me gustaría un montón saber dónde tenían el ward por aquí vete de ahí compañero gracias por ese temazo 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 está bien 10 segundos y viene lo bueno vete de ahí japlo vamos allá vale Nasus tiene que hacer algo que no sea eso o puseas o vienes al drake al varón o pusear o al varón pero hacerte campamentos de la jungla en este minuto lo siento pero no compi vale ahí se va a morir Morgana o Caitlyn esto es un problema esto es un problema me voy a guardar las setas el problema que tenemos es el Nuno Nuno nos puede engaguear de mil maneras diferentes si no estuvieran todos muertos aquí esto sería un drake un varón de gratis pero bueno se la vi puedo rebelde en este no el que me da miedo es el Nuno sabes que estás ahí y de repente aparece como un enajenado mental aquí aquí no me está viendo aquí no me está viendo nadie vale se van vamos todo lo que sea seguir pulsando está bien ahora sí tengo que usar las setas un poquito defensivamente me está subiendo set me voy 40 segundos para el varón venga va quizás ahora ya debería empezar a poner las setitas por el varón el real no está ganamos invisibilidad para ganar velocidad de ataque y le damos con todo cuidado con la última real y el smite vale vale está bien sin calentarnos ahora hay un drake hay un drake hay un drake drake no os calentéis fuera se han calentado que flipas ahí ¿no? vemos drake ¿quién era ese? era el Nunu era el Nunu ese digo ¿qué está haciendo este? vale no sé si tienen visión por aquí vale pero ahora no debería seguir haciendo el canelo por su cungla y esas cosas porque ya hemos visto antes un par de veces que nos han colapsado así que hay que tener cuidado con las setas por ahí nos vamos me compro esto y de último objeto yo diría que podríamos ir a por esto ¿no? a ver sí nos irá por un rabadón quiero tener bombas nucleares en vez de setas voy a aprovechar todas estas setas que tengo por esta zona porque fijaros lo que tengo aquí liada vamos a aprovechar eso para pusear el top con el con el varón Nashus está haciendo split push también no sé si merece la pena que Nashus haga split push utilizaré las setas para pusear ahora aparte de cubrirme las usaré también para pusear porque si no vamos a tardar un montón y mi equipo necesita que yo esté ahí a tope esto es fácil todo el equipo contrario está defendiendo al Nashus así que bien he matado ya un montonazo de pink wards vale ahí mi equipo está su bola matando me parece bien cuidado ahora cuando salga en uno porque con la bola me puede pillar vale vamos a poner seta por aquí seta por allá taló Mari Carmen adiós y Keisling que sale a perseguirle ¿por qué? ya sabe más pink wards ¿por qué se gasta? llevan dos que se gasta eso sí esa seta buena esa seta buena no no la barrerita la barrerita la barrerita vamos más vale vale está bien está bien ya tenemos esto completado y me puedo pillar esto también pero bueno no me va a dar tiempo a utilizarlo porque esto está está acabándose ha sido una partida bastante buena la verdad divertida entre el entre el nululoc y igual igual les mata no entre el nululoco y el set por ahí haciendo este con su barrerita hasta bien hasta bien así que no esto es todo no os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo dejadme vuestras dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter un saludo y nos vemos chau